Chiva! 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 Para explicar de ello, quienes ya estarán disponibles para los partidos en el caso del equipo varonil contra Mazatlán del día sábado, pero antes, el día viernes nuestro equipo femenil va a jugar de visita contra las de Tigres, visita complicadísima y también ahí tenemos algunas bajas. Bueno, si les parece, vamos a iniciar con el reporte de nuestro equipo femenil. Se acordarán que en el partido pasado, Jocelyn Montoya sufrió por ahí un esguince, al menos en pantalla parecía una doble falseada porque primero el tobillo derecho, luego el izquierdo. Los dos se le doblaron en la misma jugada, cuando la intentaron restablecer, la pusieron de pie, se dobló, no pudo continuar, se tiró y tuvo que salir de cambio. ¿Cuál es el reporte de Jocelyn? Todo indica que es un esguince de tobillo, grado 1 del tobillo derecho, nada más. Teníamos algo de preocupación porque les decía, en la misma jugada se le doblan los dos tobillos, primero uno, luego el otro. No se pudo poner de pie, ayer ya lo reportaba Fernando Iacardi, únicamente esguince de tobillo, grado 1. Es posible que aún así ella no tenga participación en el equipo de Tigres. Y esto sí nos preocupa un poquito porque no sería nuestra primera lesionada del equipo femenil. Se acordarán que desde el partido pasado no pudo jugar Rubi Soto. Híjole, y esto también a mí sí me preocupa porque tanto Rubi Soto como Jocelyn Bontoya tienen una tarea muy similar cada una por diferente costado, pero son justamente, como decían por ahí en el pasado, las extremas voladoras son las dos jugadoras de velocidad que nos ataca una por un costado, la otra por el otro costado, y pues sería una pena y serían bajas sensibles las dos. Si no tuviéramos justamente a las que desempeñan en la misma misma posición, el pato al faro me parece que tendría problemas. Lo de Rubi Soto fue un problema del cuello, del cual tampoco se ha dado más reporte, pero bueno, nos quedan todavía un par de días más para seguir investigando y esperar la convocatoria final del día jueves. Ojalá que Rubi Soto ya esté disponible. Insisto, presentó dolor en el cuello y por eso no hizo el viaje para enfrentar a Cruz Azul. Vamos con una más de la femenil, pero antes les invitamos, si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el rebaño sagrado. Si les gusta el video, ayúdenos a que el canal siga creciendo dándole clic al botón de like. Otra de las bajas sensibles que ha presentado el rebaño sagrado y que aparentemente no estaría tampoco para enfrentar a las felinas es Kimberly Guzmán. De ella tampoco hubo un reporte médico oficial, sin embargo, la propia Kimberly a través de redes sociales dijo que se trata de un problema de cadera. Lo único que dijeron en los medios oficiales es que Kimberly aparentemente habría recaído de una lesión que ya está arrastrando. Ha tenido varias, la verdad es que son varias ya en su corta carrera y pues ahora se ha resentido. Ella menciona que es la cadera y tendremos que esperar también nuevo aviso para el regreso de Kimberly Guzmán, una jovencita que qué bien juega en la defensa central con el futuro, el futuro de Chivas y de la selección nacional. Aunque también en el caso del Guadalajara, qué bien, a mí me ha sorprendido de qué manera lo está haciendo Carla Martínez. Ahora que ha entrado ahí a suplir, lo ha hecho de muy buena manera. Así que pues de alguna manera podemos decir el puesto está cubierto, pero pues al ser humano no. Así que pues ojalá, ojalá que Kimberly esté pronto también de regreso. Ahora hablemos ya del equipo varonil. Haremos ya con las lesionadas de femenil. Y hablemos qué pasa con los lesionados en el rebaño sagrado de primera división con los hombres. Entonces, a ver, yo sé que a muchos no les va a parecer una buena noticia. Por eso el título dice buenas y malas. Qué bueno que este ser humano esté recuperado, pero yo no sé qué tanto le puede aportar a Chivas. Daniel Ríos ya estará listo para enfrentar a Mazatlán. Yo lo digo con respeto. La verdad es que Daniel Ríos no ha marcado diferencia. Por ahí de la jornada 6-7, recuerdo Paunovic que dijo apenas está en su punto físico. Apenas es como si estuviera concluyendo la pretemporada porque no hizo pretemporada con nosotros. Bueno, de las 6 a las 16 ya pasaron 10 fechas más y no se ve. No se ve la labor de Ríos. Sobre todo la labor que la prioridad de un centro delantero es marcar goles. Hay algunos que no, que juegan diferente. Como el Chelo, me podrán decir lo mismo de Daniel Ríos, pero como quiera no ha marcado diferencia. Incluso yo me atrevo a decir, y yo creo que ahí están los resultados. El Guadalajara ha funcionado mejor desde que no utiliza centro delantero. Los resultados se siguen sacando. Los máximos goleadores del equipo no son los centros delanteros. Ahí está el Pocho Guzmán, es el máximo. Entonces, lo bueno, lo positivo es que el ser humano ya está bien. Ya no padece ninguna lesión y seguramente entra en la convocatoria del próximo fin de semana. Y quien ya está de regreso también, hablando de las buenas noticias, es Luis Puente. Tuvo participación, jugó algunos minutos, poco menos de 30 minutos, lo que disputó Luis Puente el pasado fin de semana con la Sub-20, que por cierto empataron con Cruz Azul, empataron a cero. Pero de lo positivo, tuvo participación Luis Puente, se ha recuperado de su lesión. Lo van a igual a llevar poco a poco. Y pues bueno, de momento ya se cuenta con él. Seguramente lo integrarán ya al trabajo de El Tapatío. Y también una buena noticia para el primer equipo, vaya que tenemos lesionados. Es la del Piojo Alvarado, que ya está de regreso esta semana. Ya va a trabajar al parejo de sus compañeros, así lo comentaron. Ya va a realizar las labores con normalidad. Y dependerá de eso, de ver cómo está en su estado físico, sobre todo. Y checar nada más que no se resienta. Ya recordarán que por eso es que no viajó con la Selección Nacional, aunque por ahí se especulaba que había sido un pretexto para no prestarlo. Pues bueno, quedó claro en su ausencia en el partido pasado. Ahora el Piojo ya está de regreso esta semana. Va a trabajar y podría ya estar disponible para el próximo partido. Bueno, chiva hermanos, un reporte de todos los lesionados. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.